Bueno, un hermoso día, a propósito, arrancamos al revés, te sorprendí, ¿no? Bueno, lindo día, diría que tiene que ver, no, pero lindo día para ver hockey. A ver, el sol que nos da, a ver, Juliana, estamos con Juliana Tula, jugadora de Intermedia, que se enfrentaban con regatas de Avellaneda, gimnasia primero, regatas de Avellaneda segundo, gimnasia que comienza ganando 1 a 0, luego toma ventaja 2 a 0, pero sobre el tema final, en el último cuarto, regatas descuenta, y bueno, fue un partido de esos que no podés descuidarte, Juliana. A ver, empecemos por esto, no vienen primeras por casualidad, queda claro, y creo, dentro del balance del partido que ustedes venían abriendo más el juego, venían trabajando mucho mejor la bocha, pero bueno, regatas es regatas, y regatas sabe también cómo jugar, por lo tanto, se presentó un partido donde había que correr, donde era duro, y donde había que estar con la cabeza muy concentradas. Pero contame, básicamente, ¿qué lectura te quedó del partido dentro de la cancha? Dentro de la cancha fue un partido complicado, porque, como dijiste, ellas venían segundas, obviamente tienen su mérito por haber estado ahí, pero sin embargo, nosotras venimos laburando un montón, tuvimos un arranque de torneo complicado, en el que capaz no nos encontrábamos, pero nos seguimos laburando, nos seguimos entrenando, somos un equipo que prioriza ser un equipo, es nuestro principal objetivo, grupalmente, y creo que es nuestro fuerte, y creo que defendimos todas, atacamos todas, supimos cómo resolver a su ataque, nos costó un montón, es por eso que un mínimo descuido se vino al gol, pero sin embargo, siento que estamos firmes de acá al resto del año. Vos sabés que me acabás de tener una bocha, pero al pie, porque dijiste, arrancamos, ahí como no, como peleando, se fue consolidando el equipo, hoy están primeras, la pregunta es, ¿qué es lo que vos fuiste viendo como evolución del equipo hasta el partido de hoy? Las ganas de todas, las ganas de querer ganar, las ganas de querer estar primeras, las ganas que teníamos todas de volver a ser un equipo, nosotros el año pasado nos costó un montón, y es por eso que llegamos a unos play-offs, y este año queremos seguir manteniéndolo, es por eso que cabeza fría, arrancamos de vuelta, y así empezamos con los triunfos, se vinieron partidazos, y nos supimos avanzar y ganar, creo que estamos primeras porque nos merecemos totalmente esto. A ver, Juliana, contame una cosa, ¿qué es lo que el técnico le dice? Chicas, miren, esto está muy bueno, pero esto hay que trabajarlo un poco más. Nos cuesta mucho la frustración, nos cuesta permitirnos equivocarnos, yo creo que a muchas nos pasa, me incluyo, que no nos permitimos un error, capaz venimos de 20.000 aciertos, pifiamos una y nos calentamos, es eso, es saber que nos podemos equivocar, que no está mal, y que si nos equivocamos vamos a tener un equipo enorme atrás que nos va a defender y vamos a recuperar las bochas juntas. Vos sabés que me estás tirando una bocha atrás de la otra, yo voy a aprovechar para lo siguiente, porque yo te voy a preguntar, ¿qué es lo que te gusta, el penal corto o el olímpico? El directo, mejor dicho, el corto. Bien, a ver, entonces imaginemos que vas a hacer un penal, que va a ser gol, mirá, te lo digo, porque tiene que ver con esto, viene mucha gente a alentar, hasta tenemos una mascota por acá dando boleta. Sí, que llena de mascotas por acá. Por supuesto. Entonces, vamos a esto, ¿a quién le mandamos saludos? ¿A quién le dedicamos la victoria? Todo tuyo. Ay, voy a tratar de no llorar. No, 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 llorar no, no es la idea. No, mi familia, mi papá viene siempre a verme, siempre está ahí atrás mío en el arco, siempre me está alentando, está alentando el equipo. Somos un equipo de la concha de la madre, pero somos un club que se identifica por ser una familia. Y creo que acá nos vienen a ver todos, y nos alentamos entre todas, porque somos una familia, y creo que esto es para todo el equipo de gimnasia. Los chicos caballeros que nos vienen a ver. Siempre tenemos a todas las familias, amigos, creo que es para todos, para mi viejo, y para mi mamá y mi hermano, obviamente. Bien que no lloraste, felicitaciones, seguir trabajando.